Queridos amigos de la cuarentena, gracias por estar de nuevo con nosotros. Tenemos mucha expectativa con esta entrevista, pues Venezuela, nuestro país vecino, está viviendo unas dificultades muy grandes, viven una amenaza importante para la Iglesia Católica y para todos sus habitantes. Por eso nosotros, vecinos próximos, inmediatos, no podemos quedarnos impávidos ante lo que sucede en este país. Si bien es cierto que estamos sufriendo las consecuencias de una inmigración, que en algunos de los casos trae, por supuesto, personas que quieren hacer daño, no todos los que vienen vienen en esta actitud. Las personas vienen con una gran necesidad y aunque nosotros también las tenemos acá en nuestro país, también es muy difícil juzgar esta situación, haciéndonos duros de corazón frente a estas personas que nos necesitan tanto, no solamente los que pasan por nuestro país, sino los que viven en Venezuela. Los invito a que nos unamos a esta entrevista que es muy elocuente. Dios los bendiga. Bien, tenemos la alegría de tener a Monseñor Jaime Villarroel, obispo de Carúpano, de nuestro hermano país de Venezuela, a quien tuve la oportunidad de conocer hace un año y medio en Alemania, que tuvieron la oportunidad de visitarnos. Bienvenido, Monseñor. Gracias por permitirme este contacto con ustedes a través de los medios, de las redes sociales, ya que hoy en día, por la situación de pandemia, por la cuarentena que estamos viviendo y también por otra serie de circunstancias, los venezolanos estamos impedidos de poder ir y viajar a otros países para hablar un poco de la realidad que estamos viviendo, del sufrimiento que tiene hoy el pueblo venezolano. Gracias, Monseñor. Precisamente esto es lo que queremos hablar hoy, mostrarle a la gente. Nosotros tenemos un programa que se llama La Cuarentena y hemos venido entrevistando muchas personalidades de la iglesia para animar a aquellas personas que se encuentran en el confinamiento, que ahora esto va y vuelve, retrocede, que nos guardemos un poco, que podemos salir. En fin, es un poquito complejo. Y sé que para muchas personas es difícil, especialmente para las personas mayores de edad. Pero, sin embargo, queremos saber de fondo qué es lo que está pasando con Venezuela. Que usted nos recuerde la realidad, porque nosotros sí que estamos viviendo la inmigración y que sabemos que la gente no lo hace por gusto, que sabemos que la gente, si está saliendo de su país, no es porque quiera realmente, está buscando nuevos horizontes porque es que está muy bien en su país y está buscando nuevos acá. ¿No es así? Claro. Entonces, que nos cuente un poco, monseñor, sobre esa realidad. Bien, el venezolano no se caracteriza por ser una persona que emigra de su tierra, ya que Venezuela es un país que Dios ha bendecido con tanta riqueza. Y podríamos decir, fue una referencia hace más de 20 años para toda Latinoamérica, no solamente en su riqueza, en el bienestar económico, sino también como democracia, como uno de los primeros fortalezas en la democracia de Latinoamérica, en Suramérica. ¿Por qué hoy en día los venezolanos están saliendo, han estado saliendo, pues, en masa de su tierra? Que hoy nos encontramos con más de 6 millones de venezolanos fuera de su patria. ¿Por qué el venezolano hoy no encuentra esperanza aquí en esta tierra? Porque el venezolano no ve posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Porque hay un régimen y un sistema, pues, que desde hace 20 años ha ido socavando, destruyendo, todo lo que son las instituciones, las oportunidades de trabajo, donde generalmente hoy en día, por ejemplo, el suerdo básico de un venezolano, de un obrero, de un trabajador, que tiene una familia de dos o tres hijos y tiene que alimentar a su esposa, no llega a dos dólares mensuales. Y con dos dólares no se puede ni siquiera comprar un paquete de harina o un cartón de huevo. Ni siquiera, no hablamos, no hablemos de un par de zapatos, no hablemos de los cuadernos que los niños necesitan para ir a la escuela, sino que hoy vivimos un proceso de destrucción que comenzó hace 20 años aquí en Venezuela y que lamentablemente cada vez ha ido socavando más la esperanza. Y esto hace que los venezolanos no vean futuro aquí en Venezuela. Y es triste cómo muchos venezolanos arriesgan su vida para irse a través de la frontera, de nuestros hermanos países en Colombia, en Brasil, o a través también del mal para intentar llegar a Curazao, a Bonaire o a las islas Trinidad y Tobago, pues arriesgando su vida y muriendo algunos en el intento o siendo presa de mafias que utilizan estas situaciones para esclavizar, para llevar a nuevas realidades de sufrimiento a un venezolano que está desesperado por lo que estamos viviendo aquí. Lamentablemente la pandemia ha ido agravando todo esto, ya que en este momento, por ejemplo, en Venezuela no tenemos gasolina. Hoy en día conseguir gasolina hasta puede costarnos el litro de gasolina tres o cuatro dólares. Para conseguir gasolina en Venezuela hay que estar haciendo fila en algunas estaciones de servicio tres, cuatro días y que nos puedan proveer de 20 litros, si acaso una vez cada 15 días, cada 10 días. Todo esto es la destrucción que ha hecho un régimen de un país destruyendo su aparato productivo, destruyendo todo lo que es el sistema de producción de Venezuela, destruyendo el sistema de salud, socavando la educación, haciendo de la educación una ideologización. Lamentablemente los venezolanos podríamos decir que nos encontramos en un campo de concentración donde poco a poco se nos ha ido quitando la vida, porque lamentablemente también, por ejemplo, hay personas que sufren de VIH y no pueden acceder a los tratamientos, no hay tratamiento. Es muy difícil conseguir medicinas aquí en Venezuela, sea para el cáncer, sea para la diálisis, porque el 80% de las medicinas ha ido desapareciendo, no hay manera y entonces el venezolano se siente sin esperanza y esto hace que se arriesguen su vida dejando su tierra, su familia, su patria. Y es triste ver y agradecemos a los países que han recibido a tantos venezolanos, entre ellos Colombia, que tiene una cantidad de venezolanos allí, los demás países latinoamericanos, que son los más cercanos y que tienen una relación muy cercana con nuestros intilicios. Así es, Monseñor. Qué difícil situación que uno no ve que tenga salida y que al final el papel de la iglesia es fundamental, lo que usted nos ha contado anteriormente, que el papel de la iglesia es como, no sé, heroica más que nunca, llevar a Jesús a los corazones de la gente como si eso fuera alimento, lo digo irónicamente porque sé que sí lo es. Entonces, ¿cómo es el papel de la iglesia allí, Monseñor? Sí, nosotros de verdad que la iglesia está haciendo un trabajo admirable en todos sus agentes de pastoral, jóvenes, laicos, comprometidos, sacerdotes, nosotros los obispos, religiosas. Creo que hoy en día es la única institución que tiene una gran referencia frente al pueblo venezolano y que el pueblo pues siente que es la única que realmente se preocupa por ello. Lo digo, por ejemplo, en nuestra diócesis de Carúpano, nosotros tenemos como más de 20 comedores, damos diariamente de comer a más de 3.000 personas. hemos abierto una cantidad de centros de salud porque ir a un centro público de salud te encuentras que no hay ningún tipo de atención, no hay ningún estón médico y en cambio pues la iglesia ha tenido que proveer medicinas gracias a que hay personas, instituciones que de una u otra manera están muy sensibilizados con el trabajo que estamos haciendo y pues nos ayuda. Hemos sensibilizado al gremio médico para que nos ayude y colabora realmente. es admirable pues encontrarnos médicos que están dispuestos a estar allí sirviendo a nuestro pueblo gratuitamente. El papel de la iglesia no solamente es en la parte de la asistencia humanitaria, sino en la formación, sembrar esperanza en los jóvenes, decirles que Venezuela les necesita, que la manera de superar esta situación de desgracia es, primero formándonos, formándonos en una acción política cristiana que tenga como centro, como nos ha dicho el Santo Padre, el ser humano, la persona, no la economía, sino el ser humano. ¿Cómo dignificar a nuestra gente, a nuestro pueblo? Entonces tenemos una cantidad de jóvenes y gente que se ha sumado ante la realidad que nos toca vivir y la iglesia es una casa, como ha dicho el Papa Francisco, es un hospital hoy en día donde todo el mundo busca allí la atención que no consigue en las instituciones públicas porque están totalmente, han desaparecido. Por ejemplo, les digo que yo en Midiócesis hemos tenido que estar también atendiendo situaciones de los servicios públicos que aquí son malísimos. Hay zonas de Midiócesis donde se pasa hasta 30 días sin electricidad. Un país que hace 30, 20 años exportaba electricidad al norte de Brasil y que hoy en día su sistema eléctrico esté totalmente destruido, que estemos viviendo permanentemente en apagones de 8 días, 8 horas, 6 horas o zonas de nuestro país, como hay en mi región, en mi diócesis, que pasamos hasta 30 días. Yo he estado en una zona, 20 días y de los 20 días, 10 días o 15 días sin luz, donde tenemos que permanentemente también estar buscando cómo reparar, cómo arreglar las vías de comunicación, que no son competencias directamente nuestras, pero que como hay una ausencia total de las instituciones, entonces la gente recurre a la iglesia porque no ve otro referenciar. Y nosotros de verdad, yo contento, contento de prestar el servicio, porque uno se siente lleno del corazón al ver que puede aliviar un poquito el sufrimiento, pues el dolor que está viviendo nuestro pueblo y darle esperanza. Recuerdo que en una comunidad que estábamos trabajando y donde es muy precaria la situación y teníamos ahí un grupo de delincuentes que estaban amenazando a la comunidad y los misioneros que tenemos allí, que son jóvenes laicos, también se sentían amenazados. Ellos me decían, Monseñor, nos seguimos quedando aquí, no queremos irnos, queremos trabajar con el pueblo. Y el pueblo nos decía, Monseñor, ustedes nos están dando esperanza, porque gracias a ustedes por lo menos su presencia aquí nos anima, que hay alguien que se interesa por nosotros, nuestros problemas, nuestros sufrimientos. Realmente, hoy en día la Iglesia de Venezuela, como nos ha dicho el Papa, es una iglesia cercana, nos ha invitado a no perder la cercanía de nuestro pueblo, acompañar, estar allí. A veces nos toca solamente estar allí y llorar con ellos, porque no tenemos los suficientes recursos para aliviar el problema de salud, aliviar el problema de la comida, la desnutrición que hoy se vive, la asistencia humanitaria, y en otros casos, pues también. Hacemos ollas comunitarias, llevamos médicos para hacer atención de salud, llevamos medicina, formación humano-cristiana. Realmente, yo creo que hoy la Iglesia de Venezuela, aunque muchos de sus miembros han tenido que emigrar, porque en esa migración de más de 6 millones de personas han tenido que dejar el país catequista, la gente de pastoral, pero también ha habido una sensibilidad y un trabajo permanente que ha hecho que nuestra Iglesia también se fortalezca en medio de esta situación tan dura y tan difícil que estamos viviendo los venezolanos. Monseñor, pues con esas palabras de ánimo le queda a uno la esperanza, la unidad, la fortaleza. Qué increíble en medio de tanta dificultad que realmente ustedes sean ese fuego y ese pegamento también como para que la gente sienta a dónde puede llegar. Tan lindas esas palabras que dijo que una vez tiene que ir solamente a llorar porque no puede dar absolutamente nada más, pero también de dónde han conseguido los recursos. Monseñor, ¿cómo es que logran? Yo sé que nosotros, de parte de ayuda a la Iglesia que sufre, les hemos dado un crédito de arena, pero ¿cómo hacen para poder paliar tanta cosa, tanta necesidad, bueno, lo que logran ayudar? Sí, permanentemente estamos haciendo campañas de información, de sensibilización, por ejemplo, a través de las redes sociales, tocando corazones aquí. Y a veces siempre hay alguien que ayuda con algo, con ropa, con algo de alimento, con alguna medicina que tiene en casa. Eso por un lado. Luego sensibilizarnos en que tenemos que ser solidarios, tenemos que acompañar, acercarnos, abrir el corazón. A mí me han encantado mucho las palabras del Papa en la nueva encíclica Frateri Tutti, somos hermanos. Tenemos que soñar juntos, tenemos que construir una nueva Venezuela. Por otro lado, nuestras iglesias hermanas, más allá de las fronteras de Venezuela, que lo agradecemos muchísimo en el caso de ayuda a la Iglesia que sufre, la Iglesia en Alemania, la Iglesia en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Portugal. Realmente nosotros sentimos que de verdad esa fraternidad, esa cercanía, porque de todas partes, y muchos venezolanos que han tenido que salir, pues han sido como esos embajadores que de una u otra manera hablan de la realidad del sufrimiento de nuestro pueblo. Es decir, que uno no tenga para comprarse una caja de antibióticos, acetromicina o cualquier otra medicina, porque el sueldo, para comprar una caja de antibióticos es el sueldo de tres meses, pues imagínense la realidad que estamos viviendo. Entonces, quizás para mucha gente afuera es algo absurdo, es algo increíble. No puede ser que esto esté sucediendo, pero ciertamente está sucediendo en Venezuela. Y nosotros sentimos que esa solidaridad de parte de todos ustedes, del pueblo de Colombia, del pueblo de los latinoamericanos, de los demás países latinoamericanos, que realmente han estado apoyándonos, y el Papa fundamentalmente ha estado allí también apoyándonos, a través de las instituciones que tiene la Iglesia en Roma. De verdad que nosotros sentimos ese manto que nos cobija, que es la misma fe, que es el mismo amor, que lo que nos mueve es el amor a Jesucristo, de querer ayudar y impulsar una nueva Venezuela. Yo sí digo que esta crisis ha servido para que la Iglesia en Venezuela, en su trabajo pastoral, en su servicio hacia el pueblo de Dios, se fortalezca. Ha servido para purificar también nuestra Iglesia y para fortalecer nuestra fe, porque yo veo que cada vez la fe de nuestro pueblo ha ido fortaleciéndose, fortaleciéndose, pues acercándose más a los sacramentos, buscando más la cercanía con Dios. Entonces yo veo que en medio de toda esta desgracia, porque es una desgracia el ver, por ejemplo, que en Venezuela al año son asesinados más de 20.000 personas, y esas 20.000 personas, el 80% son jóvenes, y la gran mayoría de los asesinatos o crímenes son impunes, porque no hay justicia, el sistema de justicia está tan corrompido aquí en Venezuela, que hasta los mismos controles policiales que hay en las carreteras o en las vías públicas, sea del ejército, lo que hacen es matraquear ya abiertamente a la gente, quitarle lo que llevan o pedirles dinero, si no les dan algo, pues los transportistas no les permiten pasar. Es decir, toda una corrupción, pero que a la iglesia, pues eso nos ha fortalecido a nosotros, nos ha animado. Yo siempre digo, yo no me voy a dejarme derrotar por estas situaciones, y moriremos luchando, moriremos trabajando por el Evangelio, por sembrar una nueva Venezuela, por inculcar a la gente el amor a Jesucristo, para que nuestro pueblo realmente, pues viva la fe, viva su religión, de modo que en este momento yo veo que la iglesia está cada vez más fuerte, sí, trabajando con medios más precarios, más pobres quizás materialmente, pero más rica en fe, más rica espiritualmente, más rica en miembros, porque Dios también sabe hacer las cosas en medio de toda esta realidad, y la historia no la conducemos los hombres, la historia de Venezuela no depende de un régimen, pues la vida de los venezolanos no está en manos de bandidos, de delincuentes, sino está en manos de Dios, y es Dios quien va guiando y va conduciendo para que su plan de salvación pueda realizarse. Lamentablemente, tenemos que pasar por un desierto existencial, tenemos que pasar por un exilio, pero que también es un proceso de aprendizaje, de maduración y de crecimiento, que nos debe llevar a unirnos, para que todos juntos, todos juntos, pues sembrar una nueva Venezuela, un país realmente donde haya oportunidades, y donde el centro de todo sea el ser humano, la persona. Ese es el verdadero tesoro que tenemos los venezolanos. Qué alegría oír esas palabras de esperanza, Monseñor. Solo preguntarle una última cosa, porque lo ha dicho todo muy elecuentemente, cuál es la posición y si es bueno decirlo o no, usted sabrá, bueno, esto no sale en los medios, tampoco es que... Pero, ¿cuál es la situación de la iglesia con respecto al gobierno venezolano? ¿Cómo se sienten en este momento? ¿Ha cambiado esto? ¿Ha empeorado? ¿Cómo es? Nosotros en las diversas conferencias episcopales hemos emitido documentos donde hemos denunciado toda esta violación de los derechos humanos que ha sucedido en Venezuela, la violación también de la Constitución, pues cómo este régimen, aquí se quiere imponer un régimen castrocomunista, pues que el pueblo no quiere, donde se han expropiado empresas, se han destruido empresas, donde se han utilizado los organismos de seguridad del Estado para exterminar personas, porque eso está ya sustentado en un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por la comisionada, la doctora Bachelet, que ha estado aquí. Últimamente, nuevamente, han reiterado todas estas situaciones de violación de derechos humanos, de tortura. Los obispos lo hemos dicho muchísimas veces en nuestros documentos, ahí están todos los documentos. Hemos invitado a este régimen a tener en cuenta al pueblo, a abrir un canal humanitario, a no cerrarse. El régimen totalmente ha rechazado cualquier solicitud de parte de la Iglesia. Y nosotros no tenemos miedo a denunciar las situaciones de injusticia. Sabemos que esto nos puede causar, hacia nosotros, que nos puedan causar un daño físico o alguna detención de algún miembro de la Iglesia, sea del episcopado o sea del clero. A veces nos encontramos con pinturas en las paredes de la Iglesia donde dice muerto a la oscura o fuera a la oscura. O el mismo gobierno, cada vez que nosotros denunciamos acciones que van contra la dignidad del pueblo venezolano, el mismo gobierno lo que hace es descalificarnos, insultarnos, pero realmente nosotros no tenemos miedo para esto. Nosotros seguimos hablando desde la verdad del Evangelio, aunque el gobierno nos ha dicho que si queremos hablar de la realidad social, de los problemas políticos de Venezuela, debemos dejar nuestras iglesias y dedicarnos a la política, pero nosotros no lo hacemos desde el punto de vista de la política ni de la oposición, sino como pastores, como responsables de la acción pastoral de la Iglesia y que tiene como centro la persona humana. Y conocemos el sufrimiento porque estamos todos los días acompañando a nuestro pueblo y a nuestras puertas, están tocando todos los días personas que vienen a pedir comida, que vienen a pedir ayuda para su situación de salud, pues que vienen hablando de la violación que sufren en sus derechos humanos ante la justicia venezolana porque no hay justicia. Y esto reiteradamente nosotros lo hemos manifestado con una sola voz. La conferencia episcopal siempre ha hablado con una sola voz. Estamos unidos y nuestro norte siempre ha sido el Evangelio, la verdad del Evangelio y el bien del hombre, el bien de la persona. Sabemos que en este momento el gobierno ha cerrado totalmente cualquier relación con la Iglesia. Pues nosotros siempre le hemos ofrecido la mano de un diálogo sincero, respetuoso, honesto, donde los miembros de la sociedad civil puedan reconocerse y desde allí de un diálogo franco, sincero, pues desde la verdad se pueda buscar un camino de reencuentro, de reconciliación, un camino de un diálogo que realmente lleve a superar los momentos que estamos viviendo los venezolanos. Pero el gobierno realmente lamentablemente no lo acepta, lo rechaza totalmente. Como hemos también dicho, hay muchas instancias del gobierno que están penetradas por el narcotráfico y que esto hace que la situación se torne todavía mucho más compleja, más difícil. Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos acompañando a nuestro pueblo porque nos asiste la verdad del Evangelio. No, señor, clarísimas sus palabras. Me parece que la Iglesia de Venezuela es una iglesia muy valiente. He conocido a varios obispos con los que he podido conversar. Cuando estuve en Venezuela, tuve la oportunidad de estar en noviembre del año pasado y recorrí varias diócesis. Y realmente uno ve la necesidad que la imperiosa, lo que usted ha dicho, es así. ¿Cómo podemos nosotros, desde Colombia, solidarizarnos mejor con ustedes? ¿Qué nos quiere decirnos, señor? Bien, yo agradecemos de verdad al pueblo colombiano, a la Iglesia colombiana. Siempre ha estado ahí cercana, sus obispos, toda la conferencia episcopal. Primero, seguir rezando por nosotros, seguir apoyándonos, apoyando también a aquellos venezolanos que han tenido que dejar su tierra para estar allá, esperando que esto cambie para volver. A ver, lamentamos muchas veces que encontramos venezolanos en nuestros hermanos países que toman caminos equivocados y entonces cometen actos delictivos. Ese no es el sentir del venezolano, del común, del pueblo, sino son personas que lamentablemente ya han tomado un camino distinto y que sé que dejan una mala impresión del pueblo venezolano. Bueno, queremos también pedirles a ustedes que primero recen por nosotros, recen por nosotros, por esta Iglesia, por el pueblo venezolano, para que podamos encontrar un camino de reencuentro, de superar esta situación que estamos viviendo y que no perdamos la esperanza, porque Dios nos acompaña en este camino hacia un mejor futuro. Y luego agradecemos también todo el apoyo que nos puedan dar a través de su institución, ayuda a la Iglesia que sufre, a través de proyectos que estamos planteando para asistencia médica, para asistencia de alimentos, como por ejemplo también agradecemos la ayuda que nos dan para los sacerdotes, porque hoy con lo que un sacerdote recibe en una parroquia, no digamos su sueldo porque no tenemos sueldo, pero lo que recogemos no da ni siquiera para comprar una botella de vino de consagrar. Y entonces gracias al apoyo que nos dan ustedes para las intenciones de misa, pues con eso estamos cubriendo toda una serie de necesidades que tiene el sacerdote en la parroquia, porque si no, no podríamos tampoco, porque nuestro pueblo no tiene. Hoy en día conseguir efectivo en Venezuela es imposible conseguir efectivo en Venezuela. Entonces nosotros agradecemos toda esa ayuda y todo ese apoyo y esa sensibilización que hacen ustedes a través de la campaña para que no se pierda ese sentido de humanidad, ese sentido de colaboración y cooperación y de fraternidad. Hoy nos toca a nosotros sufrir, hoy nos toca a nosotros pasar este momento tan duro, tan difícil y que tenemos que pedirles a ustedes nuestras iglesias hermanas y nuestros países hermanos el apoyo. Mañana seguro que será alguna otra realidad y donde también nosotros tendremos con la ayuda de Dios de poder ayudar. Yo creo que también esto es importantísimo, que el Señor nos invita a ser solidarios, samaritanos, como dice el Papa Francisco, colaboradores, cercanos con nuestros hermanos. Agradecemos de corazón a ustedes porque todo lo que están haciendo por nosotros está haciendo que el trabajo de la iglesia llegue allí a nuestro pueblo. Dios y la Virgen María de verdad les bendiga y siempre también les ponemos nuestras oraciones para que Dios también siga fortaleciendo el trabajo que ustedes hacen allá, así como la iglesia en Colombia. Gracias, Monseñor. Pues así usted nos ha expresado todo también. Cuente con nosotros con esta responsabilidad que ya la estamos haciendo, pero para motivar un poco más a las personas que nos siguen en las redes y a todos aquellos que no conocen bien esta realidad, que les podamos tocar el corazón y que logren entender lo que ustedes viven y no juzgar a aquellos pobres que vienen acá que por algunos que de pronto hacen alguna maldad y que no son todos, pues terminan todos descalificados. Entonces, pues nada, mostrar un poquito esa cara amable porque la verdad que ustedes como venezolanos en mucho tiempo anterior, estoy hablando de pronto cuando yo era chiquita, me acuerdo que la gente viajaba a Venezuela buscando oportunidades de trabajo y realmente porque eran una potencia en Latinoamérica. y todavía lo son, todavía lo son, porque los recursos y las personas son las mismas. Dios quiera que esto cambie. Nosotros vamos a seguir orando como usted nos encarga por toda esta circunstancia y dar a conocer esta realidad que para nosotros ahorita es nuestro mayor compromiso. Si queremos, Señor, nos despedimos con una oración y si usted quiere decir alguna otra cosa más, bienvenido. Bien, primero agradecer pues todo este momento, este encuentro, estas palabras. De verdad, pues, darles mi bendición desde aquí en nombre de nuestro pueblo venezolano, que la Virgen María, ella que es nuestra madre, ella que nos une en torno a su Hijo Jesucristo, bendiga todo el trabajo, toda la acción y que haga florecer en nuestra Latinoamérica, que es el continente de la esperanza, como lo dijo San Juan Pablo II, pues, la fe y se arraigue en el corazón de tantos y tantos latinoamericanos y que no solamente desde hasta allí, sino que vaya más allá de Latinoamérica. Pues, no me queda más que darles la bendición, que Dios y la Virgen María le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Monseñor. Bueno, pues, realmente, una entrevista como esta le llena a uno todas las expectativas. Monseñor ha pasado por todos los tópicos que queríamos saber sobre Venezuela, la realidad que están viviendo, este gran papel que está haciendo la Iglesia en este país, como en muchos otros. Sigamos, entonces, colaborando, siendo generosos con ellos y orando, como nos lo pidió, para que realmente seamos consecuentes con la vida cristiana que llevamos y que seamos solidarios, como nos invita el Santo Padre también, como lo decía, Monseñor. Sigamos unidos y síganos en nuestras redes sociales. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.